que tal gamer voy a continuar con este horizonte 0 amanecer el dlc da frozen wilds controlar la puerta del caldero era la misión que tocaba hacer no sé realmente qué es lo que va a ver al otro lado pero qué ha pasado qué ha pasado matar al atronador diabólico no no seas malo es en serio no 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 por qué por qué por qué no es cierto esto no es cierto estos atronadores por favor ayúdenme ayúdenme barba no, cómo mata cómo mata ese atronador dijiste que sí que está feroza esto se está poniendo feo bien se ha quedado guardado el puto atronador este vamos más máquinas, prepárense vamos, captura, captura hay que destruirle sus cositas eso, eso, esa parte de los costados me bajó bastante ahora recuerdo que tengo restauración automática de vida ahí tengo que darle uy, uy, uy no me conviene esperar toda la restauración uy, uy, casi me caso, casi, casi, casi esa, esa, esa se mueve mucho mejor uso mejor uso, mejor uso solo es cuestión de quitarle sus amarillitos ese por ejemplo ese por ejemplo el de arribita o el del costadito le bajé le bajé, le bajé, le bajé, le bajé falta el costadito el del costadito bajo un montón, ¿no? bajo un montón, ¿no? ah, su madre pequé, 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 pequé me voy a dar de acá tengo que llenar toda la vida uy, 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 ya acá lo bajó la colita de aquí, de aquí le bajé, le bajé, le bajé en el medio también en el medio también está atorado uy, 180, bajó la colita está atorado ahí no, 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 no venga por acá no, no, no venga por acá ahora creo que se muere se muere de a poco su culaza, mira, mira, mira esa parte de abajo uf, uf, ¿en serio? vamos, dale, dale, dale creí que podía acercarme a su maren está más feroz, ¿no? quedé sin munición muérete, por favor qué terrible cosa, ¿ve? para matar que fea cosa para matar, ¿no? que fea atronador que te pongan aquí, ¿no? este atronador es más poderoso más poderoso que el de la campaña creo que se viene más bestias para derrotar peores que el atronador ¿por qué? años han pasado desde que estuve aquí el maligno se ha apoderado de todo es como una infección que ataca a toda esa máquina todo está cambiado retorcido no podemos usar la senta que recorrí para llegar a la niva para llegar a la niva entonces encontraremos otra te lo prometo muy bien empecemos sí, terminemos con esto todas esas cosas que está rodeando las máquinas que tiene color color petróleo es el maligno, dice, ¿no? han dado cajitas a eso llama maligno se ha apoderado de la máquina va corrompido muy bien hacia abajo para allá al frente ahí está el verdadero caldero se me tiene un chapuzón por aquí mejor no por aquí mira, está feo acá huevo metal fuego y rayos esto es un lugar de máquinas no de personas estoy de acuerdo hermano solo nos quedaremos el tiempo necesario bueno, hay que pasar ese conducto quédense aquí mientras busco una forma de cruzando entendido bien primero voy a matar a esta maquinita la cosa es que por aquí no se va a poder pasar está con mucho fuego vamos a ver si se puede aquí vamos a ver si se puede aquí oh, esto me bota qué mierda pasa de ahí esto me lleva para la derecha, ¿no? en el momento justo no, no, no pasa corriente si no una de esas cintas debería ayudarme a cruzar ah, salto para acá no, está en el aire se puede rezar nomás que no me voy a chapar esas cosas que parece que trituran ahora a sacar ese conducto por aquí parece que tendré que cruzar para extender el puente pero por aquí no se va a poder saltar vamos creo que algo tiene que ver esto no debería ayudarme a subir ah, por aquí no te quedas oh, no te van a înt Contain para controlar mira, 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 máquinas tipo cangrejo tengo que saltar a ver y ahora uy era para quedar acá nomás con esto se arma el camino pueden pasar ellos lo bueno es que ellos tienen vida infinita vamos a chapar lo que tiene ¿qué se puede pasar? este lugar se parece más a lo que era la montaña antes de que el maligno la arruinaras ¿qué es esto? ¿qué es esto? ella le dice el ánimo a la grabación ¿no? jajajajaja pero... era parte de Zero Dawn parte de Gaia el nombre que resultaba mía ajajajaja pero no se creas en quien puede que la luna no se puede desear de al menos Y si tengas razón, sigamos avanzando. Seguiremos. Una fábrica de máquinas. Aquí viene el problema. Al menos ya sé para dónde tengo que ir. Uy, viene, viene, viene. Apúrate, apúrate. Pues ya se dio cuenta. Yo tengo que irme hacia la puerta. ¿Puedo saltar? No me jodas, ¿en serio? Ellos tienen que venir, ¿no? Yo no puedo pasar solo. Tengo que ayudarle, ¿no? No, me lo he hecho mal. Tengo que irme hacia acá. Tengo que irme hacia acá. Justo me quedo sin munición. Ah, su madre. No, 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 no. No, no. Son los que tiran fuego alrededor. Con el fuego me botó este maldito. Cuando hayas despejado un campamento de bandidos, podrás acceder a un mercaderio a un punto de viaje. Qué desgraciado para tumbar con su fueguito, ¿no? Busca en confín del canto o alguien que te ayude a modificar tu lanza. Y si mejor no... Voy a tratar de hacer de que las máquinas no se den cuenta. Ah, su madre, otra vez el mismo recorrido. Tengo que pasar desapercibido y espero que... Ah, su madre. Ese sí estuvo feo. ¿Por querer pasar? ¿Cómo se dieron cuenta? Malditos. Controla los cuellilargos para descubrir zonas del mapa y lugares de máquinas. Hasta ahorita no he visto ningún cuellilargo. En la zona en la que estoy trabajando el DLC, el atuendo, blasón, caria, proteges contra el daño de fuego. Ah. Voy por este. Espero que no se den cuenta. Espera, por favor. Casi no pasé. Espero que no se den cuenta. Ya se dio cuenta este desgraciado. No se puede chapar, ¿no? Quédate con las puertas, pendejo. Tiene tremenda fuerza. No, 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 no. ¿Por qué vienen los dos? ¿Por qué vienen los dos cabrones? ¿Por qué vienen los dos cabrones? Se pasaron. Uy. Ya se puede pasar. No sé por qué, pero ya se puede pasar. Voy a meterle punta de flecha. No pueden pasar ellos. Así que los mate de acá mejor. Se jodieron. Se jodieron. Lo matamos. Ahí hay que darle a brita. ¿Qué hay sin munición? ¿Qué hay sin munición? Se murió. Solo falta uno. Solo falta uno. Con su huevadita que tira a lo lejos. No, pasó, pasó. Uy, 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 uy. Va bien, le di en la cabeza a ella. No podemos. Se corre, ¿no? No sabe que va a morir ya. Viene el cabrito. Ahí, 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 ahí. No. No te escondas. Se quedó. En serio, tanta huevada. ¿Puesta a matar? Hay que seguir explorando el caldero, dice. Según esto, ¿para dónde es? Hay que bajar. Y otra consola. Otro más. Otra anima más. Otra anima más. ¿Qué? No. 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 No creo, si no, el maligno no hubiese triunfado sobre ella. Esta está muy roja aquí. Hay que ir para allá al frente, pero no, no voy a llegar. ¿Cómo se cruza? Te matamos. Ayudar a tus aliados a cruzar la zona de reciclaje. ¿Aquí irnos? No, no. No, no. 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 Te esperaremos aquí, Aydon. Solo para agarrar esto. No. 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 Alguien no está indicando por donde hay que ir. No, 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 otra vez. No, ¿qué hice? ¿Cómo fue que salté? Está muy rojo aquí. Me puede botar si no lo mato. ¿Y ahora? Mira a este pendejo. A su madre. Hice mal creo. ¿Qué rayos hice? No entendí que hice mal. Creo que he regresado otra vez todo. Regresé todo estúpidamente otra vez. ¡Oh, no! Y encima me morí. Me perdí o me perdí. Es un laberinto ahí. Localiza los calderos. El atuendo protector no la protege contra los ataques cuerpo a cuerpo. Me perdí un poco. No parecen demasiado estables. Es por el rojo que está apareciendo acá. Demasiado rojo lo veo en la pantalla. Tengo que buscar el camino. No puede saltar. No puede saltar. Acá es donde me he perdido. Casi me quería botar, ¿no? Por acá no, no, ah, yo había cometido el error de saltar por aquí Pero no iba a llegar Por acá arriba, a ver Puta, me está cazando Me estaba esperando Muy bien, necesito transporte Luego de aquí Por aquí era para trasladarse Aquí caigo No, tengo que seguir Creo que acá ya me tiro Tanta vaina dar la vuelta Para llegar hasta esta parte Que ellos pasen recién A mis compañeros les resultará más fácil llegar aquí Recién llegamos a esta zona Recién se abre esto Y hay que seguir avanzando todavía Pero yo lo voy a dejar en esta parte De los juegos gamers Para que no sé qué es lo que se viene aún Nos vemos en el próximo episodio Chao